Hace cosa de una semana el canal llegó a los 5.000 suscriptores y sinceramente no tengo palabras para agradeceros, o sea, me parece una burrada que haya tanta gente detrás del canal. Sé que hay canales con mucha más gente, con muchísimas más visitas, pero de verdad os agradezco de corazón todos los que habéis dado al botón de suscribir, los que me veis cada día, los que comentáis y los que me dais ánimos para seguir adelante. Estaba pensando en hacer algún vídeo chulo para celebrarlo y se me había ocurrido que podía hacer un vídeo de preguntas y respuestas, pero no sé si os interesaría. Me gustaría que me dejarais en los comentarios si queréis que haga ese vídeo, si os gustaría hacerme preguntas y si yo veo que hay gente a la que le interesa, pues entonces lo haré. Antes de comenzar os quiero recordar varias cosas. En primer lugar, en mi último vídeo, que lo tenéis aquí en la i, os hablo de la campaña Padrina Un Canal. Es una campaña muy bonita en la que me está encantando participar, así que os animo a que lo veáis y si os apetece participéis. Aparte, tengo un sorteo actualmente activo en el canal en el que podéis ganar un lote de libros de la editorial Anaya y bueno, os animo a que probéis suerte. Y ahora sí, comienzo con el contenido real del vídeo y voy a empezar por el book haul de marzo. Quiero enseñaros en primer lugar El mar de la tranquilidad de Katia Milei. Es un libro del que ya os he hablado, mi última traducción. Y bueno, si os apetece oírme hablar de él y también participar en el sorteo de un ejemplar del libro, podéis hacer clic en el vídeo que tenéis al lado. Recibí también Toda la verdad que hay en mí, de Julie Berry. Ya está leído, le he puesto un 4. No es que sea una historia brutal ni algo totalmente apasionante, pero el estilo es maravilloso. Y es sin duda lo que más me ha gustado del libro. En marzo hubo un encuentro de booktubers en Madrid con ediciones B y aparte nos dieron libros. Os voy a enseñar rápidamente los míos, que son Pánico, de Lauren Oliver, que lo veréis en el wrap-up de abril. El octavo clan de Justin Evans, que es una galerada. Y este libro de arte-terapia para colorear, que bueno, es precioso, pero yo sinceramente lo voy a dejar tal cual porque no me atrevo a colorearlo y destrozarlo. Otro libro que conseguí el mes pasado y que ya está leído también es Te daría el mundo de Yandy Nelson. Este libro de verdad es maravilloso, le puse un 5 de 5, es de lo mejor que he leído este año. Me pareció brutal la forma en la que se ha escrito los personajes, los diálogos, es que es una joya del libro, de verdad, una auténtica joya. Encima tiene una gran importancia LGBT, cosa que siempre agradezco en una lectura. Y de verdad, tenéis que leerlo, o sea, es maravilloso. No me voy a cansar nunca de recomendarlo porque es una verdadera joya. Luego recibí un libro por sorpresa, pero no me hizo demasiada gracia, para ser sincero. Se trata de Los Señores de los Siete Tronos y el Holocausto, segunda parte de... Vale, no me acuerdo cómo se llama el primer libro, pero os lo pondré al lado. Y a ver, el primer libro me gustó, pero sin más, o sea, me pareció muy normalito, un poco derivativo y que podía haber sido mucho mejor. Aún así le puse un 3 de 5 y aunque en principio no pensaba leer su segunda parte, pues ya que me la han enviado voy a hacerlo porque quién sabe, si igual me puedes suspender. Recibí también Una estrella en mi jardín de Wendy Davis, que es una especie de spin-off de Recuerda que me quieres y del que espero poder hablaros muy prontito. Y luego la segunda joya de la corona del mes, después de Te Daría el Mundo, es Homey Closer de David Levithan. Es una especie de spin-off de Will Grayson, Will Grayson. Los que hayáis leído el libro sabréis que Tiny Cooper, el mejor amigo de uno de los Will Grayson, escribe un musical sobre su vida. Y este libro es literalmente el musical, o sea, es como si fuera literalmente el guión, con sus canciones escritas, sus diálogos, sus acotaciones... No lo he leído todavía, pero espero poder hacerlo muy pronto porque le tengo muchísimas ganas. Pasando a los discos, me compré dos que estaba esperando desde hacía muchísimo tiempo. En primer lugar, Fruit de Marine and the Diamonds. Me moría por ganas de tenerlo y es maravilloso, quizás no sea el que más me gusta de Marina, pero aún así me parece genial. Y el otro disco súper esperado es el nuevo de Nightwish, Endless Forms Most Beautiful. Sinceramente no me ha decepcionado en absoluto, las canciones son brutales. Todavía no he decidido si me gusta más este disco o el anterior, pero desde luego este me ha maravillado. Sé que es un estilo un poco raro porque es metal sinfónico, pero es uno de mis grupos favoritos y si no lo habéis escuchado os recomiendo que lo hagáis porque son brutales. Comenzando con el wrap-up. Como os quiero hablar de febrero y marzo y no me quiero eternizar, voy a dejar de lado las traducciones de las que ya os he hablado para ir más rápido. Durante estos dos meses leí los tomos 7, 8, 9 y 10 de Sailor Moon. Como ya sabréis soy muy fan de Sailor Moon, de hecho tenéis un tag creado por mí sobre Sailor Moon. El manga me encanta, nunca lo había leído entero. Es bastante distinto del anime, un poco más adulto en ocasiones y de verdad muy muy recomendable. Por San Valentín leí Marley's Ghost de David Levithan. Seguro que todos conocéis Cuento de Navidad de Dickens. Marley's Ghost es una especie de retelling de Cuento de Navidad pero ambientado en la actualidad y en San Valentín. Trata de un chico al que se le ha muerto su novia, se le aparece como fantasma y bueno, me ha parecido un libro genial. No es lo que más me ha gustado del autor porque he leído mucho de él, pero sinceramente es muy recomendable y me ha encantado. Y además se lee en nada, yo creo que lo leí en una tarde. Luego leí Dos hombres y un niño, una novela LGBT que me ha gustado bastante. No esperéis una historia juvenil, sino que es algo adulto con todo lo que ello implica, pero me ha parecido una historia maravillosa. Cuyo único fallo es la traducción, que sinceramente me ha destrozado bastante la experiencia de lectura. Si lo hubiera leído en inglés creo que lo hubiera disfrutado muchísimo más, pero aún así os recomiendo que le deis una oportunidad porque es genial. Durante el mes leí también Los tres círculos de plata, un envío de la editorial Minotauro. Y bueno, no me acabo de convencer, le puse dos estrellas de cinco y me pareció bastante prescindible. Leí también Serafina, una novela de la editorial Nocturna y que a ver, el problema ha sido que no es una novela que me llamara especialmente la atención, me la enviaron por sorpresa y cuando la leí pues me gustó, pero sin acabar de entusiasmarme. Aún así sé que hay mucha gente a la que le ha encantado, por tanto recomiendo que si os llama la atención os animéis con ella porque quizás os guste más que a mí. Leí también dos novelas de Jennifer El Armantraud, una de ellas es White Hot Kiss. Me ha parecido un libro increíble, o sea, a mí me gusta mucho la saga Lux y considero que White Hot Kiss es mucho mejor que Obsidian. Para mí está muy al nivel de Origin y Opposition que considero los mejores de la saga Lux. Y otro libro que leí de la autora fue Cuidado no mires atrás, me gustó bastante, le puse un 4, no me gustó tanto como White Hot Kiss, pero aún así está bastante bien. Por cierto que se me olvidaba. Una tercera novela de Jennifer El Armantraud que leí es Shadows, que es la precuela de la saga Lux, supongo que sabéis lo que significa el hecho de que la haya leído. Y en fin, espero poder hablaros de ella pronto. Leí también Conexo de Carlos García Miranda, es un autor al que nunca había probado pero que me habían recomendado mucho por su primera novela, esta es la segunda y la verdad es que me ha gustado bastante. Y por último leí un cómic llamado The Other Dead, que es una de mis próximas traducciones, es un cómic sobre una especie de apocalipsis zombie con animales, o sea, sí, animales zombies. Es muy raro, muy creepy, muy gore, pero es genial. Y esto ha sido todo, espero que no se haya hecho demasiado largo, que os haya gustado el vídeo, recordad comentarme si os apetece que hagan preguntas y respuestas, os podéis suscribir al canal si no queréis perderos ningún vídeo, dadle a me gusta si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Gracias!